Ni una lágrima más. Por un golpe. Por un insulto. Porque te controla. Por los celos. Por sentir miedo. Por no sentirte libre. Ni una lágrima más. Porque tu familia y tus amigos te apoyan. Porque puedes pedir ayuda. Ni una lágrima más. Porque puedes vivir sin miedo y la lucha contra la violencia de género... ¡No estás sola!